¿Estás nervioso? Te pones tan nervioso. Se pone nervioso con las sorpresas. Como Troy y Sherry hicieron el video juntos, pensamos que sería muy divertido ir a sorprender a Troy, que no tiene idea de que estamos llegando. Subirlo al auto e ir a buscar a Sherry. Significa mucho para ella. Es su casa familiar. Aquí vamos. Pero... lo siento. Disculpe, señor. ¿Su nombre es Troy? Sí. ¿Cómo estás? ¡Oh, cielos! ¿Eres Nate? Sí. Es él. No lo puedo creer. ¡Sorpresa! ¿Qué están haciendo aquí? Tenemos muchas cosas que hablar contigo. ¿Por qué no subes? Ok. Hola, Troy. Hola, chicos. Vamos a ir a sorprenderla y tú vas a ayudarnos. ¡Oh, por favor! ¡Maravilloso! Se me sale el corazón del pecho. Troy, ¿cómo crees que está Sherry emocionalmente? Está muy sensible, ¿saben? Porque tiene que hacerse cargo de su hermana y porque Sherry siempre es protectora de todos y nos está cuidando a sí misma. ¿Por qué es tan importante para ti que nosotros la ayudemos con la casa? Porque creo que va a hacer que ella pueda volver a vivir. ¡Wow! Oh. Entiendo. Quieres hacerlo por ella. Aquí estamos. Ok. Mi estilo es... Sherry piensa que aún estamos considerando si estará en el programa. Estoy ansioso. Estoy ansioso. Estoy ansioso por sorprenderla y creo que será un gran momento para ella. Para mí el retro es... ¡Adivina con quién estoy! ¿Qué? ¡Sorpresa! ¡Oh, por favor! ¡Ustedes! ¡Oh, por favor! ¡Son ustedes! ¡¿Cómo están? ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Pasen! ¡Ah! ¿Cómo estás? Yo pensaba que estoy viendo. Estoy tan emocionada. Estoy alucinando. Es un honor que quieran hacer esto porque tengo que recuperar mi hogar. Necesita un poco... un cambio de cara. Sí, así es. Tal vez yo también, ¿no? ¡Hola! Bien. Bueno, aquí estamos. Sí. ¿Las molduras son las originales de la casa? Son todas originales. ¿Y te gustan? Sí. Bueno, muéstranos. Vamos a recorrer la casa. Sí. Obviamente, conservaste los gabinetes por un motivo. Sí. ¿Cuál es el motivo? Me gusta el estilo. Ok. Y el hecho de que funcionen... Sí. Bien. ...después de todos estos años. Son esmaltados. Se pueden limpiar o ese recubrimiento de polvo o lo que sea que hacen. Sí, así es. Quiero conservar esos sucios gabinetes en mal estado porque son los gabinetes que siempre estuvieron ahí. Pero algunas veces es mejor deshacerse de las cosas para reemplazarlas por algo que sea realmente funcional y bello. ¿Qué es eso? En algún momento eso debe haber sido el comedor. Por supuesto. Es para Azucena, cariño. Aguarda. ¿Qué hay allí? Es el comedor formal. Vamos a echar un vistazo. Sí, sí. ¿Podemos ir a ver? Oh, claro. Estabas con ese contratista que estaba haciendo todo mal. Hubo un momento en el que dijiste, mira, detente. Quiero todo mi dinero. Yo continuaba haciendo. Decía, ok, bien, las cosas pasan, las cosas pasan. ¿Y que tú además los justificabas? Totalmente. Cuando trabajas con arquitectura antigua, es importante elegir al contratista indicado. Si escoges a alguien que apenas sabe colocar paneles de yeso, nunca vas a lograr el carácter que una casa vieja debe tener. Gastó una fortuna y esos tipos se aprovecharon de ella. Jeremiah y yo tendremos que hacernos cargo de los desastres de otras personas. Así es como se veía antes, por si te has olvidado. Recuerdo todo muy bien. No puede ser. Esto es... ¿Qué? ¡Qué color maravilloso! Reprodujimos con azulejos cerámicos las rayas verdes y blancas que tú hiciste abajo. Esto es algo bastante económico. Si logras encontrar dos colores de azulejos en stock, puedes cambiar el diseño modificando la disposición y queda hermoso. Este baño no es muy grande, pero al jugar con la escala, los tonos y los colores, parece dos veces más grande. ¿No parece enorme? Bien, ¿quieres ver tu dormitorio? Vamos a verlo. No puede ser. ¡Oh, mira! Mira, mira. Este papel tapiz era la tela de tu madre. Lo sé. Pero en el color de la tela que tú nos diste. ¡Lo sé! La idea de transformarlo en una impresión para hacer un papel tapiz es una locura. ¡Es una locura! La primera vez que entramos a esta casa contigo, te resultaba muy difícil imaginarte viviendo aquí otra vez por las circunstancias que habías vivido. Uno de los ambientes realmente difíciles para ti era el cuarto que está al final del pasillo. Ahora vamos a echar un vistazo al cuarto de tu hermana. ¡Oh, cielos! ¡Ay, no puede ser! Es un diván. ¡Wow! Es encantador. Es un diván de una plaza. Si tienes algún invitado imprevisto, puede dormir aquí. Esos son faroles marroquíes vintage que nosotros cableamos para que tú puedas utilizarlos de noche. Proyectan una luz bellísima en el techo. Es increíble. Parece como si hubiera estrellas. Ahora es una habitación apacible, ¿cierto? Es muy bonita. ¿Te resulta difícil estar aquí? No. La sala de meditación es diferente. Mi hermana estaría encantada. Pensaría que es asombrosa o bella. Lo es. Mucho más de lo que hubiera podido imaginar. Hablemos un poco del presupuesto. Tú tenías 35 mil para gastar y tu madre 20 mil. Troy, tú aportaste 5 mil. Quiero que sepan que no podríamos haber conseguido la mayoría de estos accesorios ni hubiésemos colocado el revestimiento de pared sin los 5 mil dólares de Troy. Estábamos muy justos. Todos los favores, el valor de todo lo que tenemos aquí, todo es de 156 mil dólares. ¡Wow! Chicos. Pedimos favores a todos los conocidos. Ahora que viste la casa, cuéntanos cómo te sientes. Estoy muy ansiosa para poder irme a dormir y poder despertar. Siempre hablamos del poder del diseño, pero mírate, toda tu energía está en este lugar. Ya pareces transformada. Y esto no fue solo una remodelación. Es un hogar totalmente nuevo. Sí, lo es. Gracias. De nada. Por ser capaces de soñar más que yo, porque pienso que soy una gran soñadora. Estoy feliz por ti. Sí. Esta vez primero yo. Apúyala. Gracias.